volvemos a hablar acá de la marca flow audio y ahora queremos hablar del modelo calla es un auricular bastante eficiente suena bien pero tiene una cosita y que no me gustó para nada y te voy a compartir gracias por volver a ver un vídeo más acá en este canal el mundo auricular si no estás inscrito en este canal te pido tu colaboración de ayuda para hacer un inscripto que eso me va a ayudar un montón para seguir acá youtube cuento con tu colaboración acá en la descripción dejo el link del express en caso que quiera conocer ese auricular el precio cueste más o menos 35 a 40 dólares tiene una caja linda pero adentro muy simple también tiene el cable el auricular y las puntas nada más cuanto el sonido no te voy a tomar no va a tomar mucho su tiempo acá voy directo el sonido es bueno tiene un buen peso tiene buenos medios agudos bastante aireado brillos en los agudos muy vivido el sound stage también es bueno tener una buena imagen pero ahí vamos a la conclusión es la cosa se queda totalmente desclasificado por un error no es un error una calidad de auricular que pasaba mucho en los auriculares de los años o sea 2017 2016 que son los driver flex hoy todavía no es ese auricular no les está guardada hay una caja driver flex es cuando pones el auricular en el oído se escucha que hace crack en el drive ahí cerca de tu oído porque son auriculares que no tiene una salida un respirador suficiente para para salir del aire al momento que pones en el oído porque el momento que pones el auricular en el oído lo presionas tiene una cantidad de aire que era de presionar el auricular disminuye el espacio y el aire tiene que ser por algún lado entonces va hacia el driver y ese ese plástico no esa piel del drive se mueve y hace ese tipo de click que la verdad que no no hace nada en el drive pero es muy incómodo y ese auricular es horrible porque al momento que pones hace click y al momento que sacas también hace click es horrible muy horrible entonces por ahí una salida un respirador podría mejorar eso pero bueno no lo hicieron y la calidad que tenía de audio se va todo para abajo entonces un auricular que no lo recomiendo tiene buen sonido pero tiene ese problema que hoy en día ya no podemos aceptar espero que te haya gustado este vídeo nos vemos muy pronto hasta luego